Las cuatro escenarios posibles en unas elecciones vascas absolutamente envenenadas para Sánchez. El ritmo electoral no para. Cinco días después de las elecciones gallegas, el Endakari Íñigo Urcullu compareció este jueves, es decir, ayer, tras celebrar su Consejo de Gobierno para anunciar que las elecciones vascas serán el 21 de abril. Nunca antes estos comicios han estado tan reñidos. Nunca la izquierda, Berchale, ha estado en disposición de dar el sorpaso al PNV. Pero ahora Bildu podría arrebatarle la primera posición, de manera que el Partido Socialista de Euskadi tendrá un papel clave a priori. Los escaños socialistas bastarían al PNV o a Bildu para alcanzar la mayoría absoluta de 38 diputados. Así que la posición del PP sería absolutamente irrelevante en este sentido. Fernando Paz, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué barbaridad, que no se nos arregla la cosa. Bueno, no, va a ser difícil a corto plazo. Pero, sobre todo, bueno, el panorama que estabas dibujando de las elecciones vascas, que son muy sui generis, por un sinfín de razones que se nos alcanzan a todos, pues puede tener en un momento dado más impacto del que esperamos, porque esperamos casi un trámite, ¿no? Bueno, con algunas incógnitas, como es la que tú has mencionado, de si Bildu efectivamente le da solpaso al PNV, que es algo que no se puede descartar ni muchísimo menos, pero el resto… Por eso se han convocado las elecciones, Fernando, por miedo al solpaso. Sí, hay una tendencia indudable en los últimos meses, ya desde hace tiempo, de una subida cada vez más clara y más evidente de Bildu. Eso es un hecho. Y, bueno, por las sospechas de que conviene hacerlo lo antes posible para que Bildu no adelante al PNV, pues ahí están. Son inevitables. Es que el impacto que puede tener una victoria, aunque sea por un voto de Bildu, digo el impacto en el conjunto de España, ya en el País Vasco, en el conjunto de España, el impacto que puede tener es muy, muy grande. Desde luego que sí. No sé si… Bueno, todavía nos falta un tiempo, pero es momento de empezar a hacer encuestas. Y la primera es la tuya, como analista, para que con una bola mágica nos digas qué va a suceder. Bueno, yo no sé qué va a suceder. Lo que sé es que en este momento las encuestas oficiales están dando una igualdad prácticamente total entre el PNV y Bildu. Y, como digo, esto es muy importante por lo siguiente. Vamos a ver, la igualdad es máxima. Le dan un escaño más al PNV. Quizá deberíamos saber algo previamente para explicarnos por qué. Hay 75 escaños a repartir, pero son tres territorios. Y hay una asignación de 25 escaños por cada territorio. Es decir, esto no va por población, va por territorio, en principio. Entonces, la igualdad que hay a la hora del reparto de esos 75 escaños es entre el PNV y Bildu. Eso lo sabemos seguro. Y también sabemos seguro que el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, va a quedar tercero. Y, por tanto, al quedar tercero con la cantidad de escaños que le es atribuida, Pedro Sánchez va a ser quien decida el gobierno en Ajuria-Enea. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Pues es que puede ser algo muy gordo. Porque si gana el PNV no hay problema. Si gana el PNV, reedición del gobierno, actual en el País Vasco, Bildu, primera fuerza política y se acabó. Es lo que han querido las urnas. Pero ¿y si gana Bildu? Como digo, aunque sea por un voto. Pues si gana Bildu nos encontramos con un escenario que es verdaderamente diabólico para Pedro Sánchez. Porque con eso puede hacer dos cosas. Uno, apoyar a Bildu desde dentro o desde fuera del gobierno, que sería una pésima carta de presentación para el PSOE en toda España, peor que la que tiene ya y que se está trasladando a las distintas elecciones. No le interesa para nada. Y una segunda posibilidad, que es no apoyar a un Bildu que ha ganado las elecciones y hacer un gobierno de perdedores con el PNV. Si hace eso, si esa circunstancia se da la de que gane Bildu aunque sea por un voto, y hace eso, es muy posible que o Bildu o el PNV le retiren el apoyo en Madrid. Es decir, que lo que se está jugando es verdaderamente mucho. Si no hiciera, si gana Bildu y no hace un gobierno con el PNV de segundo y tercero, si se diera esa circunstancia, es muy probable que el PNV le retire sus seis votos en Madrid. Y los votos del PNV sumados a los del resto daría para echar del gobierno a Pedro Sánchez. O sea, que el PNV tiene en su mano la posibilidad del gobierno de España. Y por tanto, bueno, depende del PSOE en el País Vasco, pero en la misma medida en la que el Partido Socialista depende del PNV en Madrid. O sea, que la situación sería verdaderamente diabólica. Yo creo que Pedro Sánchez, que no pisa una iglesia desde el día de su primera comunión, el 21 de abril, el domingo, lo va a pasar en capilla todo el día, toda la jornada electoral. Porque va a rezar para que gane el PNV. Porque como gane Bildu, el escenario, como digo, es verdaderamente diabólico. ¡Gracias! ¡Gracias!